Se trata de un incumplimiento que se da por parte del municipio, según Subsemún, de 2008 al 2010. No hay que desconocer que nosotros tomamos la administración en el 2010, en octubre. Y bueno, efectivamente, nosotros nos dimos que había algún recurso que no se había ejercido. Nosotros nos dimos a la tarea de ejercerlo. Capacitamos elementos de la policía, compramos patrullas, compramos uniformes, etc. De hecho, también en el último párrafo del documento dice que hemos incumplido en lo que es la reglamentación del municipio, bajo el argumento que no nos alineamos a lo que dice la Constitución General de la República y la Ley de Seguridad Pública Nacional. Esto es totalmente falso, porque en el mes de diciembre nosotros, en el seno del Honorable Cabildo, aprobamos la abrogación del reglamento anterior para dar paso al nuevo reglamento de seguridad pública y de esta manera alinearlo con la Federación y con el Estado. Entonces, bueno, esto es una muestra de que no es cierto lo que argumenta Subsemún en su oficio o en su defecto. Hay desconocimiento acerca de lo que se está haciendo en el municipio.